¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es ese tal Pifas Gómez? ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, ya ves que dicen que eres súper rudo, ¿no? Bueno, sí te ves medio agresivo, pero yo digo que eres buena onda, ¿o no? Si no te alejas en cinco segundos, vas a terminar dando tus porras en un hospital. ¡Ay, qué lindo! ¡Quiere que le lleves porras a los enfermos! No, quiero que se callen o las mando al hospital en pedazos. ¡Ay, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Ya no me caíste bien. A mí tampoco. Gorila pelado, mal educado. ¡Largo! A ver, dame tu mejor tiro. Creo que si aprovecho la inercia de la pelota y muevo mi pierna a una velocidad de 50 kilómetros por hora, ¿puedo meter un gol? A ver. Beto, pateas como niñita. Te voy a demostrar que no pateo como una niñita. ¿Dónde está mi balón autografiado por Guadarrama? ¡Bolita, por favor! ¡Bolita, volaste mi balón! Ahora mismo me vas a decir dónde está mi balón. Ahí está. Ahora yo te voy a destrozar mi cajeta a ti. Nos vamos a ver a las dos en el gimnasio y te voy a romper la cara. Vas a morir, ¿eh? Creo que hoy no debí de haberme levantado de la cama. Qué mierda son, Adri. La goma no sirve. Necesitamos hacer algo o el Pifas va a matar al pobre de Beto. ¿Por qué no te le enfrentas tú al Pifas? Porque yo soy el capitán del equipo de fútbol, no el de lucha grecorromana. Además, ¿qué parte de que es un cuasi-asesino no entendiste? Tiene razón. ¿Qué crees que podamos hacer? Por lo pronto distraigan a Leuterio para que yo me pueda salir de la escuela. ¿Esa es tu forma de enfrentar el problema? ¿Huyendo? No, 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 mamá. Es que tengo un plan. Pues más vale que sea bueno. Porque a Beto le quedan pocas horas de vida. Roque, amigo, sé que yo no te caigo muy bien. ¿Por qué lo dices? Pues porque un día me encerraste en mi locker. Varias veces me has hecho calzón chino. Y cada vez que nos encontramos en los pasillos me das un zape. ¿Eso te hace pensar que no me caes bien? Pues te equivocas. Eres mi preferido. Tú haces que tengo una razón para levantarme cada mañana. Roque, tengo que pedirte un favor. A las dos de la tarde voy a pelearme con el Pifas. ¿Y qué? ¿Quieres que le diga a tus papás cuáles fueron tus últimas palabras? No. Quiero que me defiendas. ¿Y yo? ¿Y por qué? Pues porque a cambio de eso yo voy a hacer todas tus tareas por el resto del año. ¿Qué quieres decir? Que yo ya no voy a tener que golpear a nadie para que las haga. Ya?